La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo un juez de control vinculación a proceso en contra de Eric Y, por su posible relación en el secuestro de una estudiante que fue localizada a Simi del pasado 6 de noviembre en la tenencia de San Miguel del Monte. De acuerdo a constancias, el pasado 6 de noviembre en una zona serial de San Miguel del Monte fue localizado el cuerpo de Fernanda Y, de 17 años de edad, quien de acuerdo a resultados de la necropsia fue privada de la vida a consecuencia de asfixia mecánica por obstrucción de orificios naturales. Durante las tareas de investigación emprendidas por la Fiscalía General, a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y con apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro, se determinó que la víctima había sido privada de la libertad el pasado 31 de octubre, fecha en que salió de su domicilio para reunirse con unos excompañeros de escuela. Ese mismo día por la noche, los familiares comenzaron a recibir mensajes en teléfono del estudiante, de donde les informaron que la joven estaba secuestrada y les exigieron la entrega de una determinada cantidad de dinero a cambio de su libertad. Durante las primeras horas del día 1 de noviembre, la estudiante fue privada de la vida por sus plagiarios, quienes llevaron el cadáver hasta el lugar en donde fue encontrado. Con los datos de prueba obtenidos durante la investigación de campo e inteligencia, se acreditó la posible participación de Eric Y., excompañero de escuela de la víctima, por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada durante las primeras horas de hoy. Hoy el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro formó la imputación en contra de Eric Y. por el delito de secuestro agravado y al valorar cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía. Un juez de control resolvió su vinculación al proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, informó PAR 113 Luzma Cervantes.